El nuevo foco rojo por una falta de eficacia en la seguridad, aquí le ponen en las operativas. Bueno, pues hay muchas mediciones, la verdad es que a ustedes mismos les consta el trabajo que estamos haciendo, el que día a día queremos ir disminuyendo la parte de inseguridad que tenemos, que va muy, muy enfocada al tema del delito de fuero común, pero pues otros argumentos y otros indicadores muestran que los empresarios siguen teniendo una gran confianza por el Estado, que las inversiones siguen cayendo, en la próxima semana estaremos inaugurando algunas otras inversiones, arrancando algunos parques industriales, bueno, pues este es un contraste a esos indicadores, que la gente y los inversionistas están apostando más por el Estado por su tranquilidad, consciente de que hay algunos problemas. ¿Están funcionando los operativos? Vaya, el mismo día de ayer se hizo un operativo en algunas colonias en conjunto con la Policía Municipal, seguimos trabajando, o sea, es un trabajo de todos los días. Gobernador, ¿llamaba la lealtad a los funcionarios y a su mismo equipo? Es un año donde se antojan muchas cosas, los que participan luego en algunas instituciones políticas, o bien hasta los que no, o se aproveche que el propio, los gobiernos de cualquier nivel y de cualquier partido, busquen llevar a los propios trabajadores a unos compromisos partidistas. Yo lo que hago el llamado el día de hoy es la lealtad a la institución, que al gobierno del Estado, la lealtad al propio Aguascalientes, para que hagan su trabajo y no se distraigan en ningún momento en temas partidistas en este año, que en los próximos momentos estará candente. ¿Abramano Dura, con quien pretenda desviar algún tema? También hay la vigilancia de la Contraloría para que haga su función, y en caso de que algún funcionario caiga en una responsabilidad, pues se sancione. Gobernador, mencionarle al tarde, sobre todo hacia la ciudadanía, ¿qué les dice a los aguascalienteses? Que vamos a estar trabajando por ellos, que no nos vamos a distraer, que las decisiones que se den en este año en materia política. Por él había mencionado que anteriormente los delitos los clasificaban como carteta, reportes criminales. ¿Esto tiene que ver también con el alza de los índices delictivos o no tiene que ver? Pues son datos que él trae, yo lo único que el dato que traigo y lo comenté el día de ayer es que aumentó mucho el tema de la denuncia y por eso también los números y los indicadores se van a la alza, ¿no? Pero bueno, era el primer paso, era generar la confianza en la ciudadanía para que se diera estas denuncias por parte de ellos. El resto no traigo el dato, eso lo traigo el fiscal, ¿no? ¿Si se maquillaban datos en la anterior administración? No, seguramente él trae todos los datos y si así lo maneja, seguramente así fue. Con un año de trabajo en la fiscalía se dio cuenta de cómo se venía trabajando, ¿no? ¿Por qué son las bancadas a funcionar en el comercio del estudio, la aprobación de la ley de movilidad se recorre hasta el periodo ordinario, hasta marzo? ¿Interfiere con algo en los planes y los proyectos? Incluso hablan de que requiere que requieren modificaciones en su pueblo. Ayer me reuní con todos los de Atusa y también me marcaron, creo, dos observaciones de la ley de movilidad y ayer mismo lo comentaba con el arquitecto Oscar, que se hicieran los foros necesarios por parte del Congreso que nosotros en ningún momento presionemos, que no tenemos por qué hacerlo con otro poder, pero que se tomará el Congreso los tiempos que serán necesarios para que haya una revisión, para que hable con los sectores, con los taxistas, por el tema de los Uber, los de Atusa, que las dos observaciones que nos hicieron ayer. Gracias. No, la verdad es que todos los grupos parlamentarios coinciden en esta ley, en las modificaciones que se tienen que dar en el transporte público y posteriormente en el de carga, en las combis, en el peatonal, en el de ciclistas y todo. Entonces creo que todos coincidimos en toda la parte estratégica de movilidad, nada más es tomar los tiempos, no importa, aunque las cosas salgan bien en esta nueva ley. ¿Le volvieron a manifestar un interés en un incremento en la tarifa? Sí, sí, sin duda, pero esto no hay hasta que nos quedemos muy muy claro cuáles son todos los compromisos y en qué momento se va a ir transformando el servicio, que estamos conscientes, y ellos mismos están conscientes que tiene ineficiencias y su mayor reclamo es el alza del diésel, que todo el mundo lo sabe que se ha dado, pero no vamos a dar ningún paso atrás hasta que podamos concluir muy bien el proyecto de movilidad. Por eso vamos a acelerar, ahora ya las reuniones tendrán que darse, ya para tomar decisiones en cada una de las etapas como la de ayer, tendrán que darse mínimo cada dos, tres semanas para que rápido salga el proyecto. Se hablaba de que las acciones se extiendan y que incluso sea un proyecto sexenal, ¿es viable? ¿Transsexenal? Sí, no, la verdad es que sí, o sea, estamos hablando por ejemplo de que al 2020 un cambio de 250, 280 camiones, o sea, estamos hablando de 550 camiones el proyecto, entonces fácilmente va a rebasar el sexenal, pero lo importante es que ya dejemos muy bien establecido el proyecto y sobre todo ya con la ciudadanía viendo un cambio total en el servicio público. Gracias, gracias.